Hola que tal queridos suscriptores y todas las personas que visitan el canal de Windersand sean todos bienvenidos a un nuevo video habíamos quedado comprometidos con todos ustedes de estar muy atentos esta semana a cualquier novedad que se presentara acerca de cualquiera de los programas del gobierno nacional y pues eso estamos haciendo muy atentamente desde muy temprano desde hoy lunes y ya hemos notado una primera novedad por acá ya entonces queremos compartir información con los de ingreso solidario que han estado muy pendientes del canal atentos a todo lo que será esta semana de pago cierto del cuarto pago y queremos confirmarles que ya por acá nos han traído o nos han compartido pantallazos algunas personas de la consulta que realizan en la página oficial de prosperidad social que recuerden se les dejo en la descripción del video para que puedan hacer su consulta listo van a entrar al link que está en la descripción del video o simplemente la página de consulta de prosperidad social que ya les voy a mostrar cual es y van a hacer su consulta para que revisen entonces que les está apareciendo listo aquí nos dice entonces por ejemplo en este caso recibirá los recursos correspondientes al cuarto pago del programa ingreso solidario a través de la entidad bancaria bancolombia NECI recuerde estar atento a los mensajes enviados por esta entidad financiera miren esta que nos dice específicamente los recursos correspondientes al cuarto pago del programa ingreso solidario como esta persona por acá también nos compartieron otra que nos dice lo mismo que será a través de la entidad bancolombia ALM eso significa bancolombia a la mano listo sería por medio de bancolombia ahorro a la mano la anterior fue a través de NECI y acá miremos este que también nos dice entonces recibirá los recursos correspondientes al cuarto pago del programa ingreso solidario a través de la entidad bancolombia listo recuerde estar atento a los mensajes enviados por esta entidad financiera vea que en este caso dice a través de la entidad bancolombia no le está especificando ni ahorro a la mano ni NECI sino simplemente le dice a través de bancolombia entonces creo yo que esta persona deberá cobrar entonces por una de las entidades o corresponsales bancarios cierto de bancolombia igual debe estar atento al mensaje que le envíen prosperidad social por ejemplo por acá otra persona nos envía también un mensaje que le envía prosperidad social recuerde que prosperidad social solamente le va a enviar mensajes desde este código digo si es del 85 594 y a esta persona le dicen que tiene autorizado el cuarto incentivo del giro de ingreso solidario a través de cuenta debe esperar el mensaje por parte de la entidad financiera para poder hacer el retiro listo entonces vea que ya están empezando a moverse este tema del ingreso solidario listo ya están empezando a enviar algunos mensajes y también puede consultar entonces en la página de prosperidad social que ya les voy a recordar por acá cuál es es entonces ingreso solidario punto prosperidad social punto go punto co igual les voy a dejar el link en la descripción del vídeo para que puedan ingresar directamente a la página y revisan por acá por el menú de color fucsia que está aquí en la parte superior y dice consultar giros y beneficiarios en proceso por ahí van a ingresar colocan entonces su número de documento por acá sus nombres completos y perdón su primer nombre y su primer apellido acá entonces algunos me dicen que tienen dificultad para colocar la fecha de expedición del documento les voy a explicar cómo se hace en la parte superior está el año 2020 marcado cierto entonces ustedes van a pinchar ahí donde dice el año 2020 y ahí vea que se le da la opción para desplazarse hacia los demás años de donde fue su expedición de documento de identidad listo entonces ahí van a elegir el año donde fue expedido su documento luego van a desplazar aquí más abajito donde dice agosto del 2004 van a desplazar hacia la derecha o hacia la izquierda y van a buscar entonces el mes listo y luego de encontrar el mes entonces fácilmente ubican el día y dan aquí donde dice establecer listo ahí le queda marcado 15 de mayo del 2004 eso es como lo que más les presenta inconveniente lo demás es muy sencillo colocan su número de teléfono móvil marcan donde dice no soy un robot y le dan consultar inmediatamente les va a aparecer el resultado de si son o no son beneficiarios y en donde deben cobrar este cuarto pago también les quería por acá comentar que la doctora Ana María Palau recuerden que ella es la subdirectora de prosperidad social cierto nos ha por acá estado recientemente también compartiendo información y nos ha dicho entonces que estemos muy atentos pues mira eso fue apenas 50 minuticos atrás nos dice atentos todos los hogares beneficiarios del programa ingreso solidario y que a la fecha no han podido cobrar uno o la totalidad de los pagos esta información es importante para ustedes atentos a los mensajes de texto que se les enviará listo esta información yo se las había compartido ya también en algunos de mis vídeos pero pues aquí está también aclarando cómo será el pago para los bancarizados y para los no bancarizados cierto entonces aquí nos dice que para los bancarizados recibirán los recursos a través de 18 entidades financieras en las que tienen un producto activo recibirán un mensaje de texto del banco informando el abono del cuarto pago y el acumulado de los giros anteriores ahí está entonces cómo serán los bancarizados y los no bancarizados entonces dice que la entidad les hará el cuarto pago a través de giro a través de giro nuevamente prosperidad social les enviará un mensaje de texto con la notificación para el cobro por ventanilla a través de banco agrario, banco caja social o banco lombialista les va a recordar entonces aquí rápidamente desde que código es que envía los mensajes de prosperidad social para que no caigan ustedes de pronto en malas intenciones de alguna otra persona así desde el 85 594 le debería estar llegando un mensaje de confirmación a dónde cobrar y o si no haciendo entonces la consulta aquí por la página de prosperidad social listo entonces recuerden en la descripción del video está para que puedan hacer la consulta y lo último entonces recordarle nuevamente si usted no se ha suscrito a este canal al canal de Winderstand a que se suscriba que comparte esta información que sé que es muy importante para muchas personas que están esperando poder hacer el cobro de sus incentivos y que además me dejes el like nos vemos entonces gente en un próximo video